Estamos junto a los argentinos, en el camino, dejando huella en cada cosa que hacemos. Escribiendo la historia en cada encuentro que tenemos. Recorriendo los caminos hacia un nuevo destino. A ese destino que no marca un final, sino un nuevo comienzo. Porque sabemos que la meta más importante es siempre la que está por venir. Y VECO, nuestra trayectoria también es hacia adelante. Y VECO, nuestra trayectoria también es hacia adelante.